Este servidor va a ser una sala museo, en el cual va a tener su sillocitos, muebles de la época. Aquí vamos a tener buzones privados. Vamos a ofrecer servicios de buzones privados, que en Loíza también existen, pero son escasos. Esta va a ser la sala Don Viembe, que va a ser la sala comunitaria Don Viembe, donde vamos a tener proyección de documentales. Va a estar a la disposición de Loíza. Y acá, vamos a tener muertos comunitarios. Matas medicinales, aquí va a haber orégano, aquí va a haber anamón. Y aparte, le vamos a hacer un pequeño mundito con criaturitas de miniatura, que vamos a hacer unas artesanías y las vamos a meter con unas escaleras, y los dedos van a poder explorar y decir, ¡ay, mira un duendecito! Y se van a meter por aquí, van a explorar y van a decir, ¡ay, mira tal cosa! Y los pais le van a decir, ¡no toques! Y yo les voy a decir, ¡sí toca! Van a poder tocar. Se va de tocar. Así que vamos a estar disponibles para la comunidad cuando me llamen, porque voy a estar aquí y voy a hacer una con esta estructura para la comunidad. Creo que nací para esto. Creo que es un lujo y es un privilegio haber podido encontrar la razón por la que se nace. Y yo tengo eso. Así que los invito a que vengan, se den la vuelta, carretera 187, kilómetro 8.2, a la altura del sector santillana. La comunidad de Loíza no es una comunidad de criminales, es una comunidad de seres humanos que se esfuerzan por superarse. Y yo tengo yo creo que yo 콘entro. Aquí venía, nadiendo a su parte legítima. La comunidad de loíza no es una Powers할 vamos a hacer algo.